El Departamento de Aduanas de Hong Kong incautó 110 kilos de cocaína procedentes de Brasil en el aeropuerto de la ciudad, el mayor alijo llegado por vía aérea descubiertos en los últimos 20 años. Según los expertos, el precio de esta cantidad de droga en el mercado clandestino rondaría los 16,7 millones de dólares. El Departamento de Aduanas indicó que requirieron de rayos X para descubrir la cocaína, que estaba oculta dentro de dos sistemas hidráulicos de 1.500 kilos cada uno y que llegaron en un vuelo de mercancías procedente de Brasil, cuyo cargamento no se inspeccionó hasta el pasado día 22. Las autoridades aseguraron que para llegar hasta los paquetes de cocaína fue necesario perforar el metal con herramientas especiales. Por el momento, dos personas han sido arrestadas en relación con el cargamento.